Productores de café del municipio de San Luis Acatlán por primera vez se vieron beneficiados por el aumento del precio, ya que empresas cafeteleras incrementaron el pago de su producto de $28 a $42 el kilo, lo que indicaron es histórico. De acuerdo a la bolsa de valores, el café llamado capulín o cereza se elevó $14 pesos más, beneficiando a los pequeños productores. Cabe señalar que también en las regiones Montaña y Costa Chica, el precio del café incrementó su valor, por lo que productores se vieron sorprendidos por el aumento de este oro verde que se produce en la entidad. De acuerdo a datos de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Guerrero ocupa el quinto lugar nacional en producción de café y San Luis Acatlán el cuarto lugar regional. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.